La República Dominicana este fin de semana fue el asesinato de la locutora Chantal Jiménez a manos de su expareja Jensi Graciano. Según las informaciones que se han dado, el joven estaba detenido porque días antes del asesinato la había agredido. Según lo que cuenta el padre, él habló con su expareja y supuestamente iban a dejar las cosas como estaban, pero lamentablemente días después sucedió este trágico hecho. Me engañó, él sí, me engañó. Fue a Santiago y me llama y me dice, Goke, yo estoy aquí en mi casa ya para que usted vea que yo ni por ahí crucé. Ya yo a Chantal la voy a dejar tranquila, que haga su vida. Digo, claro, déjala tranquila, Jensi, por favor. Y mira lo que da, te vas y compras una otra pectora y la mata. Una relación nociva, señor. Sí. Tengo entendido que él tenía orden de alejamiento. Hace qué tiempo él tenía orden de alejamiento? No, eso fue el miércoles que se le puso para que él la saltara en banda, ¿verdad? Y yo le dije, no, pero suéltelo, que ya él se va a quedar tranquilo, porque yo lo quería como un hijo, ¿verdad? Porque la trataba bien a ella. La trataba, mira, excelente. ¿Y qué tiempo la relación duró? ¿Qué tiempo duró la relación? Cinco años tenían en Yuyo. Señor, me me ha sentido pésame, me me ha sentido pésame, de verdad. Mire, mire algo. ¿Por qué usted le ponen una orden de alejamiento a él? Porque ya, ya, la situación, ya él le había tirado un tiro en los pies a ella, el miércoles en la noche, y ella se le tiró de la guagua, para que no la matara. Y entonces ella se subió para un plato, me dijo ella, que por eso era que ella apagó el teléfono. Y después fue que yo le dije, no, Chanti, ven, que a mí me tienen preso aquí también, para que tú lo sueltes a él, y sueltes a Gaby, y sueltes a mí también. Porque mientras que tú no aparezcas, yo no sé si tú estás vivo o estás muerta, entonces ahí no lo podemos soltar así. Entonces ella fue a Mano Guayabo, donde nos tenían ahí, y ella dio la orden porque lo soltaron, porque ellos hablaron ante los policías y todo ahí. ¿Y por qué se estaba comportando de esa forma? ¿Qué pasaba, señora? No, celo, deje celo, deje celo. Celoso. Porque es que, imagínate, ella era una muchacha muy aparente. Son muchos los datos que se han dado sobre este hecho, y a través de las redes sociales hay muchas cuestionantes y muchas informaciones, precisamente, luego de las declaraciones del padre de Chantal Jiménez. Pero también la hermana de Jensi Graciano da la versión de los hechos y revela cuál podría ser el detonante que provocó esta tragedia. Lo de ellos empezó mal, diría yo, porque él vino de California, él estaba casado, trajo su familia, trajo sus hijos, se le barató el hogar por ella. Entonces, nosotros, mi mamá y nosotros, sus hermanas, no estábamos de acuerdo con la relación. Él intentó, intentó infiltrarlo en nosotros, nosotros no quisimos. Entonces, ahí se fue como rompiendo un poco la relación. ¿Qué ustedes veían en ella que no estaban de acuerdo? Porque el hermano de él era vecino de ella y ya teníamos referencia. Cuando mi hermano decidió salir con ella, él le dijo, mira, tú tienes que estar claro en esto y esto. Voy a tener respeto. Y él le dijo, sí, está bien, eso es para un, eso es, tú sabes, para, eso no es para, para yo, para, yo no puedo, para yo empezarme con ella porque mi mujer viene, mis hijos. Pero, nosotros ya teníamos una referencia de ella y mi mamá decía, es que no, ese va a ser tu fracaso. En la actualidad, ¿ella ya sostenía una relación con alguien más? Sí. Sí. Ese fue, ese fue el motivo. Ese fue el detonante. Ese fue, ajá. Ella tenía, según lo que él me dijo en la fiscalía, él me llamó el miércoles y me dijo, ven. ¿Cuándo estabas preso? No, antes. Él me dijo a mí, oye, yo voy a caer preso mañana. Digo, ¿qué pasó? Yo le puse micrófono a chantar. En el apartamento. Y escuché todo. Yo subí a hablar con ella, ella no me, no me, le enseñé la prueba. Ella no me quiso confirmar, se me estaba denegando. Y me dijo que no, le dije, dime la verdad y yo me voy. Yo dejé el alma abajo en la guagua. Entonces, cuando bajamos, yo le dije, ¿cuál es el tipo? Él fue a la cancha y dijo, ¿quién es fulano? No me recuerdo ahora del nombre. ¿Es una persona del medio, no? No, es alguien vecino de ella, que tiene su novia y todo. Mi hermano había ido a hablar con la mamá de él y todo. Entonces, él me dijo que él lo había investigado. Él tenía su novia y que fue a hablar con su mamá y todo. Entonces, ella se le tiró de la guagua y él se le tiró de la guagua. Él le puso la pistola aquí, aquí. ¿El miércoles? Sí. Él le dijo, tiró un tiro en el piso, en los pies. Él dijo, yo no voy a fracasar. 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 Él dijo, yo no voy a fracasar.